El TAC, las tarjetas de crédito, el hipotecario, el CAE, son muchos los pagos que los chilenos tienen que desembolsar mes a mes y que se convierten en deudas. Pero, ¿sabe usted cuál es su monto total de morosidad? Me parece que tengo una deuda. Dos millones o tres millones, si no va a ser un poco más o menos. Creo que algunas deudas no las voy a pagar. Seis meses no tiene su ingreso, es una deuda que después no se puede recuperar. Si no lo sabe, esta página tiene la solución. La Comisión para el Mercado Financiero liberó de forma gratuita el informe deudas. Aquí encontrará los montos y las instituciones a las que les debe. Hicimos el ejercicio en Plaza de Armas. Veamos cómo les fue a nuestros entrevistados. Entonces, ¿estaba claro y correcto? No, esto es pagable, en cualquier momento lo pago. Sorprendido porque yo sé que es de oro. Esto es de una tarjeta líder, sí, totalmente pagable. Indirectamente sé que debo más. El informe se actualiza una vez al mes con los antecedentes que entrega las instituciones financieras a la CMF. Y este mes se realizaron modificaciones para mejorar el documento. Mejora la periodicidad de la información reportada para el informe deuda, que pasa de ser mensual a una periodicidad semanal. La segunda es que se incorpora en el informe la información de deuda de los emisores de tarjetas no bancarias, principalmente la del retail. Y esto será clave. Según el informe de morosidad de la Universidad San Sebastián, el mayor número de deudores se concentra en el retail. Aunque, si lo llevamos a los montos, la banca encabeza la lista. En junio de 2020 se llegó al pique en esta materia. Casi 5 millones de personas registraban deudas. Pero en el mismo mes de este año, se quebró esta tendencia con una disminución de un 15,9%. Yo creo que la mejor lectura, si no la única, es que las personas, en cuanto tuvieron disponibilidad de dinero, fueron a ponerse al día. Las ayudas, ¿cierto?, del gobierno, los bonos, ¿cierto?, y también los retiros de las AFP generaron una liquidez extra. Con la clave única puede revisar su informe ingresando a la página informedeudas.cmfchile.com.